Quietos, soy Mavaker, pongan sus manos arriba y denme todo su dinero. Esta es la historia de Mavaker, el personaje más malo de todo el condado del viejo Chicago. Ella era el ser más malo en el viejo Chicago, era el ser más malo, los tenía a mal traer, no tenía corazón, no, no tenía corazón. Ella era el ser más malo, ser muy agresor, casa y esposo dejó, él no era peleón, a sus hijos se llevó, eran de lo peor. Mavaker, she told her for fun. Mavaker, who handled her gun. Mavaker, she never could cry. Mavaker, but she knew how to die. Muchos crímenes dejaron a través de los estados. Su hijo fue asesinado y ella se vengó, no tenía corazón, no, no tenía corazón. Mavaker, she told her for fun. Mavaker, who handled her gun. Mavaker, she never could cry. Mavaker, but she knew how to die. Un hombre le gustó y con ella se quedó. A ellos se unió, se deshicieron de él. A ella no le importó, no, no, no le importó. Que nadie se mueva, el dinero o sus vidas. Fueron a un banco a robar, ese fue su final. La policía apareció y con el botín no pudieron escapar. Eso les hizo enfadar. Empezaron a disparar, sabe que los van a ahorcar. Todas sus armas cruzaron. Hasta el final la historia acabó. Ningún amigo dejó. Mavaker, she told her for fun. Mavaker, who handled her gun. Mavaker, she never could cry. Mavaker, she told her for fun. Mavaker, who handled her gun. Mavaker, she never could cry. 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 Gracias.